ok mi gente vamos a comenzar este corte pasando a la número 3 en los lados no subiendo muy alto estamos usando la máquina jrl jrl una máquina muy buena ahora vamos a pasar la número 4 con mucho cuidado sin llegar hasta la curvatura de la cabeza en forma de cuchareo ahora con la número 3 otra vez ahora vamos a usar la tijera y el peine para empatar completamente la parte de arriba con la parte de los lados vamos a pasar a la número 0 ahora para comenzar nuestro blowout taper fade con mucho cuidado paso a la 5-0 ahora voy a pasar la media ahora voy a pasar la 1 a ahora voy a pasar la número 3 y medio vamos a pasarla con mucho cuidado para que no se nos haga otra línea ahora voy a pasar la número 2 para comenzar a borrar esa línea oscura en esta ocasión este corte toma muchos detalles con la máquina con la esquina de la cuchilla voy a seguir tratando de borrar esa línea con la 1 y medio voy a seguir tratando de borrar esa línea con la 1 y medio y poco a poco esa línea se va a ir desvaneciendo nota como uso mucho la esquina de la cuchilla solamente para borrar esos detalles oscuros ahora bajamos a la 1 a y con la esquina de la cuchilla voy borrando esa línea y con la esquina de la cuchilla voy borrando esa línea continuamos con la número 1 ya ustedes pueden notar como esas líneas se han ido borrando ahora voy a tomar la 1 y medio y voy a repasar algunas áreas solo a manera de detalles y hago lo mismo con la 1 a lo mismo con la 1 vuelvo y repaso asegurándome que todas esas rayitas o pedacitos negros oscuros estén completamente desvanecidos tengo la 3 y medio ahora mismo ahora mismo estoy pasando la 3 0 en la parte de abajo tiempo de marcar el cerquillo y detallar con esa misma máquina del cerquillo el área de abajo afeitamos para que el corte resalte y para que dure más por supuesto ahora voy a hacer algunos detalles con la máquina jrl estoy tratando de hacerlo lo mejor posible que salga lo más perfecto posible hay muchas rayas que salen a relucir cuando uno marca el cerquillo de atrás en los lados tienes una mejor visión del corte ahora con espuma caliente voy a pasar de la navajita en esa área del cerquillo pero con mucho cuidado ahora vamos a la parte de los lados y comenzamos con la 5 0 luego con la media cuchilla quiero seguir grabando la distanción del cerquillo del cerquillo luego con la edad id de la cuchilla y luego con la de la cuchilla y pues, the channel utilizando la esquina de la cuchilla bajamos a la 1a y seguimos detallando con la esquinita solo las áreas que necesitas saco la número 1 ahora la media y marcamos el cerquillo una curvita bien redondita detallamos con la JRL repasamos un poquito y hacemos lo mismo del otro lado con paciencia se logra ya terminado ambos lados vamos a hacer la barba comenzamos marcando la parte de abajo con mucho cuidado para no cortarlo esto fue una barba muy sencilla pues no hubo que hacerle muchos detalles solo marcarla y cortar algunos pelitos que sobresalían y luego pasarle la navaja limpiamos con la afeitadora siempre debemos de preguntar al cliente si quiere que lo afeite con la afeitadora ahí abajo del cuello porque muchos clientes se pueden irritar en esa área estiramos un poco la piel para que se nos haga más fácil pasar la navaja aquí tienen el resultado final espero que les haya gustado dale like suscríbete compártelo Dios te bendiga bis 18 y Gracias por ver el video.